Estamos cansados de transitar por una carretera que no es solamente deficitaria, que es lamentable, que genera tristeza, porque pasan los años y los años y las cosas no se resuelven. Hemos compartido luchas y hemos platicado también del enorme esfuerzo que representa el tema de sacar adelante nuestra carretera. Yo se los dije y se los prometí en campaña y he venido luchando y lo venía comentando precisamente con un amigo y le venía diciendo que no ha sido fácil conseguir los recursos, defender los recursos, sacar un proyecto ejecutivo que no existía y pedirles a las empresas federales que vengan a esta región el arranque de lo que será nuestra carretera y que logré gestionar con el apoyo de los diputados federales y con el apoyo del Comité Pro Construcción de la Carretera Santiago Tuzla. Vamos a poder cumplir otro sueño. Es una realidad esto porque vemos en el licenciado Carvallo un agente de palabra. Un diputado federal dura en su cargo tres años y en mi primer año voy a lograr cumplir con el apoyo de ustedes el 90% de mis compromisos, pero necesito que sigan creyendo. En Santiago Tuzla vamos a poder tener una carretera digna para las próximas generaciones.